Les saluda Cintia de Elite Accounting and Income Tax Consejos para evitar errores en las declaraciones de impuestos Las declaraciones que contienen errores son más difíciles de procesar rápidamente por el IRS. Si su declaración contiene algún error y reclama un reembolso, entonces debe esperar más tiempo para recibirlo. Algunos errores comunes son Número de seguro social incorrecto Asegúrese de ingresar toda la información, nombres y números, tal como aparecen en su tarjeta de seguro social, al igual que hay de su cónyuge y sus dependientes. Verifique los números antes de enviar su declaración en papel o por E-File. Estado civil incorrecto Deben verificar cada estado para ver cuál es el indicado para usted, si cumple con los requisitos, y cuál le da más beneficios a la hora de pagar sus impuestos. Error en la cuenta bancaria Debe tener mucho cuidado al ingresar su número de cuenta para el depósito directo de su reembolso. Verifique los números antes de enviar su declaración en papel o por E-File. Cálculos matemáticos Verifique siempre sus cálculos para distribuciones de IRAs, pensiones, anualidades e incluso pre-reclamo de los créditos tributarios. Si está presentando una declaración en papel, complete las hojas de trabajo correspondientes. Una manera más sencilla sería presentar la declaración electrónicamente, ya que el software de impuestos realizará todos los cálculos por usted. Por último, lo más importante, no se olvide de firmar su declaración de impuestos. Si declara como casado en conjunto, su cónyuge también debe firmar la declaración. En Elite Accounting and Income Tax le podemos ayudar para preparar una declaración correcta y exacta. Llámenos al 772-337-7442 o visite nuestra página web www.eliteaccountinginc.com y con gusto le atenderemos.